Hace días les hice una publicación sobre qué es lo que les gustaría que trajera el Dreamy Soccer 2025. En esta publicación les puse ahí que comentaran ustedes que qué les gustaría que trajera el próximo Dreamy Soccer 2025, que pues ya faltan poquitos meses para que salga amigos, falta muy poquito. Y vamos a ver la opinión de cada uno de ustedes. Entonces empezamos aquí con Josep que dice, ojalá regrese la lupa de ojeadores. Esta cosa de la lupa de los ojeadores yo imagino que querrá decir que buscar jugadores, ¿no? Algo así, será algo así lo que pide este Josep. A ver, aquí está mi querido Percy, un saludo para Percy. Dice que agreguen la celebración del bicho, el Siu, y más espacio para fichar nuevos jugadores. Pues bueno amigos, yo creo que muchos lo saben, muchos nuevos que van llegando aquí a jugar este juego, pero la celebración de Cristiano Ronaldo sí sale, muy poco. Qué raro que salga la celebración de Cristiano Ronaldo y más en este DLC 24, porque en este DLC 24 ya no se ve casi esa celebración de Cristiano Ronaldo. Pero sí, estaría bueno que si estuviera solamente especial, esa celebración especial pues para Cristiano Ronaldo. Aquí dice este compa, la Bundesliga. Eso también estaría interesante tener equipos de la Bundesliga, amigos. Los equipazos, el Bayern, todos esos, el Bayern Leverkusen, el Dortmund. Uff, estaría muy, muy bien esa liga, la Bundesliga, para tener buenos jugadores, nuevos jugadores que no salen aquí en el DLC. Pero si agrega la Bundesliga, pues obviamente que sí va a salir esos jugadores. Estaría interesante la Bundesliga. Benjamín, dice Benjamín, muy buenos días Costa y a tus seguidores. Me gustaría un bar y nuevas celebraciones de jugadores como la de Ronaldo, Messi, Mbappé y muchos jugadores como Haaland y más. Además me gustaría que pusieran una camilla para los jugadores lesionados y que los estadios sean aún más grandes. Pues bueno Benjamín, eso de las celebraciones, pues ya lo hablamos ahorita. Ya la de Cristiano sí sale, pero muy pocas veces. Pero sí, faltan más celebraciones. Gráficos, todo eso. Y sobre el bar estaría también muy interesante. Pero en mi opinión no creo que traigan el bar. En mi opinión no creo que traigan el bar. Porque ni PC Mobile, ni en PlayStation, ni en Xbox, no creo que no está. ¿No crees que lo van a traer aquí en el Dreamy Soccer? No creo, lo dudo mucho, pero claro que estaría interesante tener el bar. Para mí dice Ligas y el bar. Dice este Jesús. Acá está mi compa Fermín. Dice a mí me gustaría ver botargas y más alojamiento y más formaciones. Esto está interesante también lo que dice Fermín. Saludos Fermín. Este, botargas ya hay. Ya hay, pero solamente en el juego Ultimate Clash Soccer. Que también pertenece a la empresa, esta misma de Christos Games de Prince Soccer. Es la misma empresa. Y ya salen botargas. Ahí ya salen las botargas. Pero estaría bueno también tenerlo en el 1325, la verdad. Botargas ahí. Animando a la gente, a los jugadores. Estaría interesante eso también. Sobre el alojamiento estaría bueno también. Dice Rubén que agregue en la academia jóvenes para darle oportunidad a los jóvenes canteranos de nuestro equipo. Es lo más importante para el 1325 con Pacosta. Eso está interesante también. Eso está interesante Rubén. Sí, tener como canteranos ahí en jóvenes. Empezarlos a subir de nivel. Sí, sí. Estaría muy, muy interesante eso. Maos dice más espacio para jugadores y que al vender un jugador carta negra, por lo menos te den un entrenador legendario. Pues bueno, este, antes en el DLC creo que 20, sí en el 20, 21. Más en el 20, este, despedías un jugador, ya sea, aunque no fuera carta negra, eh. Aunque no fuera carta negra, o sea, fuera legendario, lo despedías y te daban un entrenador legendario. Poder jugar la Copa Libertadores, uy, lo veo muy, bueno, estaría interesante también. Claro que sí, pero no, ¿tú crees que lo van a agregar? Se ocupan muchas licencias. A ver aquí, dice, queremos que implementen el bar. Bueno, ya hablamos de eso. Animaciones más fluidas. Eso sí, está interesante, está bien, eso sí. Movimientos más naturales, correcto, ahí también. Y que vuelva la opción de crear tu capitán como antes y que haya más ligas. Pues sí, eso, todo eso, amigos, de verdad que todo lo que están comentando está muy bien. Poder jugar partidos eligiendo el equipo que tú quieras y también elegir el equipo del rival, así como el PES. Buena también esa. Más realismo en la jugabilidad y en los pases. Choco Benítez, quiero y muchos queremos que agreguen jugadores leyendas como Maradona, Pelé, Ronaldinho, Ribery, Robben, etc. Claro, obviamente todos queremos eso. Esos de leyendas sí salían, acuérdense, los que llegaron a jugar el DLC Classic. Yo empecé jugando desde el DLC Classic que fue en el 2015. Hasta hay fecha siempre que vengo jugando todas las sagas. Y estaban esas leyendas en el Classic. Todas esas leyendas salían. Pero sí, todos queremos eso. Estaría muy, muy, muy. Sería un juego, creo que el más jugado de móviles. La narración en español con narradores más famosos de Latinoamérica. Claro que sí, estaría muy interesante eso, como este clip que les dejo aquí. Que locura sería, ¿no? Tremenda locura tener un estilo de narradores top como este en el DLC 25. Que en el anuncio que siempre aparece nos den 50 monedas. Eso sí, falta que den más monedas porque les digo, últimamente los de FTG están muy escasos. Nos dan muy poquitas. Falta que nos den más. Dice este compa que uno puedan haber más selecciones en el juego como Brasil, etc. Ah, claro que sí, claro que sí, estaría muy bien. Y segundo, que haya un modo de juego llamado Manager. Donde podamos ser técnicos, los cuales deberíamos generar ingresos y ayudar a nuestro equipo a ser el mejor del mundo. Sí, es como un modo carrera. Un modo carrera así como en el FIFA. Yo jugué mucho en el FIFA 2007. Yo creo que también muchos los chaburopos jugaron en el FIFA 2007. Y pues sí, un modo carrera DT donde vas viendo Jóvenes Promesas, los vas desarrollando. Y bueno, pero bueno, ese tipo de cosas pues solamente en el FIFA, en el PC y de consolas. Dice aquí el compa, crear jugadores como el DLC 19 suena bien. Ya que solo solía crear a iconos del fútbol que no aparecen. Eso sí, en el DLC 9 salía, podías crear tus jugadores. Yo ahí me creaba a mí mismo. Que de hecho yo aquí en el canal empecé también, mis mayores, mis primeros videos también y mayormente de los videos que tengo. Fueron creando plantillas del DLC 19. Muchos viejos aquí en el canal saben que estoy en lo correcto. Yo empecé así, subiendo videos, creando jugadores, así creando plantillas. Y sí, estaría muy bueno este. La Liga MX y la Bundesliga o de perdida la licencia de la selección alemana. Y este compa, que agregan a Neymar. Mis equipos para fichar a los jugadores nuevos que van a ser agregados. Mis equipos, perdón. Más espacio, César, César, perdón. Salud, César. Más espacio para fichar jugadores. Yo creo que sí, esa es una de las cosas que muchos piden. Más espacio para tener más jugadores. Tener equipos de Sudamérica. Interesantísimo eso. Nuevos colores de balón. Sí, esas cosas, esos detalles. Esos accesorios, que es lo que le falta más aquí. Le faltan más accesorios aquí para poder editar uno mismo. Como ya puedas editar o comprar balones, que puedas comprar botines. Falta todos esos detalles, accesorios nuevos aquí que implementen ese tipo de cosas. O al DLC 25. El giro, que fuera, saludos a otro giro. Que fuera igual a FTC. FTC, amigos. Yo nunca lo jugué, pero fue un juegazo. Por lo que he visto videos, estuvo muy bueno el FTC. Estaría... Imagínense, el DLC 25 al estilo FTC. Uy, cuidado. Que pongan otras celebraciones y cambie la jugabilidad. La jugabilidad es de lo que estoy peleando. Y muchos, la mayoría estamos peleando, eso de la jugabilidad. La jugabilidad es una de las cosas importantes que tiene que cambiar. Una de las cosas, las más importantes que tiene que cambiar. Yo recuerdo, y muchos saben, que también están de acuerdo conmigo, que la mejor para mí y para muchos, la jugabilidad fue la del DLC 21. Chequen videos, aquí tienen el canal. Nomás pongan en mi canal, CostaFood, DLC 21. Y comparen la jugabilidad. Que los jugadores se vean casi reales. Sí, que mejoren los gráficos también, en todo eso. Otra cosa, este también que faltó que comentaran. Bueno, sí, ahí vimos que más licencias, que la liga alemana. Pidieron mucho la liga de Alemania, la Bundesliga. Pero también les faltó la liga árabe, amigos. Una de las cosas importantes. Y no sé, yo siento, posiblemente, confío, tengo más esperanza en que agreguen la liga árabe a que agreguen la Bundesliga. Es más, yo creo que es un porcentaje, un 90% que agreguen la de Arabia primero a que agreguen la de la Bundesliga. Bueno, si agreguen la árabe, vamos a tener jugadores de regreso como Neymar, Benzema, en fin, todos los jugadores que se fueron para allá. Los vamos a tener de regreso. Esas son las cosas más solicitadas por ustedes que han pedido. Yo, si lo quieren que lo enumere, pues, más alojamiento pidieron. Más espacio, pues, para tener más jugadores. La Bundesliga pidieron mucho. Que hay la llave en las libertadores, todo eso. Y, pues, bueno, vamos a ver, amigos. Ya falta poco para que salga el DLC 25. Y si agregan todo eso que estamos comentando, lo más pedido. Uff, ¿crees que no sería el DLC 25 el juego perfecto? Claro que sí, tener leyendas, tener la Bundesliga. Este, crear jugador, más espacio. Que vendas un jugador por gemas o monedas. Todo eso, amigos. Así que, bueno. Este video fue solamente... Este video es para... Piche perro, te cuento mi palabra. ¿De dónde es el perro? Mi tía. Está una pedrada el culero. Cállate a la verga. ¿Cara de murciélago? ¡Cará de murciélago! ¡Cállate a la verga! ¡Cállate a la verga! ¡Cállate a la verga! Bueno, amigos. Esto es lo que la mayoría pide. Así que, bueno. Espero les haya gustado este video. Dejen su poderoso like. Suscríbanse. Y, bueno. Ya saben, les he comentado que a los 90k vamos a surfear una plantilla legendaria. El primer requisito principal es que estén suscritos al canal para que puedan participar. Nos vemos, amigos. Hasta la próxima. Cuídense mucho y que estén bien. No se pierdan los directos y cualquier cosa. Mis redes sociales en la descripción del video. Y ahí estamos, amigos. Que estén bien y cuídense mucho.